En el marco de la entrega de la primera etapa del Hospital de Alta Especialidad, la Secretaria de Salud en el Estado, Patricia Herrera Gutiérrez, aseveró que la obra es la representación física del nuevo concepto de la medicina en el país. Indicó que para Durango es la insignia del avance y desarrollo en la salud. Este hospital es también la representación física y material del nuevo concepto de la medicina en nuestro país. Es un nuevo modelo hospitalario, es un modelo que manifiesta el respeto a las personas, que brinda la armonía en nuestro entorno y se observa el significado que hoy se da a la dignidad humana. Para Durango es la insignia del avance y el desarrollo y el progreso en la salud. Por su parte, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, reconoció el apoyo del gobierno federal al recalcar que ya suman 1.800 unidades médicas concluidas entre hospitales y centros de salud que se han ido construyendo, ampliando o remodelando. El apoyo que hemos recibido por parte del gobierno de la República del presidente Calderón en este aspecto no ha tenido referentes anteriores. Y como se ha dicho en este último informe del gobierno, ya suman 1.800 unidades médicas concluidas entre hospitales, centros de salud y de apoyo que se han construido, sustituido, ampliado o remodelado. Hemos estado creciendo de manera nacional y racional, de acuerdo a un análisis diagnóstico previo basado en los datos epidemiológicos, situación de acceso a los servicios, condiciones geográficas, culturales. Asimismo, el gobernador del estado, Ismael Hernández Veras, señaló que la primera etapa que comprende los más de 850 millones de pesos, da un mensaje a las familias duranguenses de confianza, esperanza y de mejores tiempos. Esta primera etapa, de como nos lo ha comentado el señor secretario, de ir realizando etapas y equipamiento en diferentes ritmos y tiempos, sin duda que hoy con esta inversión de arriba de 850 millones, se trata de una obra que nos genera el mejor mensaje a las familias que vivimos en Durán. El mensaje de la confianza, de la esperanza y de mejores tiempos. Pero además, será uno de los hospitales más modernos del país. Habrá de dar atención a más de 3 millones y medio de habitantes. Imágenes Emanuel Valvidia, les informó Anabel Ibarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!